El Grupo Municipal Andalucista, a través de un comunicado, ha dado a conocer los ruegos que presentará en el Pleno de este próximo lunes 31 de octubre. Uno de ellos es sobre la aparición de ratas en los alrededores del Parque de la Concordia, ya que los vecinos de la zona las ven en los contenedores de basura y en más de una casa, por lo que piden que se proceda a fumigar las alcantarillas de las calles cercanas, de los contenedores y del mismo parque. Sobre el estado del acerado de la calle Huerta Gavira y la calzada de la calle Canónigo Álvarez-Talaverón, después del enfado de los vecinos, ya que este ruego se llevó a pleno meses atrás y no se ha actuado en la zona. Por ello se ruega que se informe del método de elegir las calles que entran en los planes de empleo y que sean tenidas en cuenta para su arreglo. La situación del Camino de la Laguna, donde vecinos de la zona han comentado que las pitas de algunas fincas están invadiendo el camino, lo que hace muy complicada la circulación por el mismo, motivo por el que ruegan que se traslade la oficina técnica al lugar para que estudie la situación y en caso de existir peligro se proceda a comunicar a los propietarios. La situación en la que se encuentra un solar en el camino de Vistalegre, en frente de la antigua central lechera, lo que según cuentan se ha convertido en un vertedero, teniendo el ayuntamiento constancia de ello. Por ello se pide que se tomen las medidas oportunas para evitar esa imagen. Por último pedirán de nuevo que se le contesten a los ruegos realizados en el mes de julio. La pregunta del agua, pues intentar... La pregunta del agua, pues intentar...